También otro de los temas tiene que ver con correspondencia del Ejecutivo y acerca de las 36 viviendas. Bueno, sí, han mandado para que reveamos temas números, así que bueno, de nuestro lado vamos a acompañar todo lo que sea necesario para poder lograr de una vez por todas terminar esas 36 viviendas y que tanta necesidad tenemos de vivienda acá en África, así que cuenten con nosotros, con todos los concejales para lo que sea y repito, a ver si una vez por todas podemos terminar esas viviendas.